¡Aquí comienza la emoción! Final histórica, porque es la primera vez que Pachuca y América disputan el título. ¡Chaco! Final histórica, porque es el último juego de Cuauhtémoc en la Liga Mexicana. ¡Qué volante! ¡Qué volante! Final histórica, porque con un impresionante despliegue tecnológico, cubriremos cielo y tierra para que no pierdas ningún detalle. ¡El deporte más hermoso del mundo! Aquí comienza el último capítulo de la final histórica entre Tuzo y América. ¿Quién será el campeón? ¡Resta 90 minutos de final histórica! A continuación, vívela solo aquí, en TV Azteca. Estás en la Liga. ¡Qué volante! ¡Qué volante! La Liga. Estás en la Liga. La Liga. Estás en la Liga. Estás en la Liga. ¿Qué piensan? ¡90 puntos del deporte más hermoso del mundo! Cuauhtémoc Blanco. Delantero. Salvador Cabañas. Delantero. Luis Fernando Tena. Director técnico. Chintiva tiene espacio. Está Chavila abriendo por el otro contado. ¿Qué va a ser Chintiva? Mirálo en la Chavila. ¡Belanco! Tiro de esquina, señores. ¡Qué jugada de Pachuca! El partido se empieza a jugar a lo largo, ¿no? Se vuelve muy largo y las dos horas intervienen mucho más la del equipo de Pachuca. Aquí Chintiva entiende perfectamente. Está con Tarrocas. Está amonestado. Tiene que encararlo. Ochoa recorre perfectamente a primer río. Rodríguez. Semitúnel. El balón que viene por abajo. Germán, 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 Germán. ¡Oh, Villa! La primera llegada, señores, del equipo de la América. Los 14. Un muy... Y hubiera sido el gol. Aquí estamos viendo cómo Caballero se pasa, no puede regresar. Y Villa no hace un buen gol. Saque de banda. La Pachuca. Incluso Villa le va a pegar Cuauhtémoc Blanco. Se despide Blanco. Se quiere anticiparme este centro peligro. ¡Sí, sí, de la pelota que sale peinada! Abraza que derco saque de meta a su compadre Villa. ¡Qué bien la hizo América! Movió rápido Cuauhtémoc. Sí, cae el movimiento. La pelota de Blanco que normalmente le pega con esto. Con la parte interna le gana la espalda Caballero. Abandona Villa. Y así tiene que rematar. Está de espalda la portería. Remata bastante bien Villa, ¿no? Para la dificultad de la acción. Intenta meter el centro. Tapa perfectamente Pipino. Después ya se le extiende Alvin. El centro se da la marcha. ¡Va ocho! ¡Va ocho! Termina sacando la pelota del guardameta. ¡O no la tocó! Pasó del arco Luis García. ¡Qué pelota se le gana! Lo que decías perfectamente. ¿Cómo abandona? Digo Villa. ¡Qué chico! Y aquí está Castro. ¡Castro le pega! Con pierna derecha. Sáquenle. Después de que metiste al campo a Chivas. En este caso la posición. La pelota le queda en medio a Castro. Por eso no puede contactar bien. Villa que ya abandona en medio del campo. Toque de Marvin. Bien David anticipando a Cacho. Por la banda Cuauhtémoc Blanco. Contra Leobardo. ¡Adiós! Y viene Cuauhtémoc. Y viene el primero. Y viene Cuauhtémoc. La quiere caballa. La tiene Cuauhtémoc. La va a hacer. Sigue Cuauhtémoc. ¡Ciun Cuauhtémoc! Le pega y suele desviado. Porque le pega Kibaldo. Tiro de esquina por la punta de la derecha. Bien Cuauhtémoc Blanco. Tanto Leobardo como empieza a darle una muy buena circulación. Es lo que no había tocado. Aquí estamos viendo lo de Blanco. Como Mosquera sabe que le va a pegar a segundo puesto. Y por eso le queda ahí. Otra vez 10 en contra 5. Que busca en el centro. Que pasa el remate. Y en el fondo. Está el guardameta Calero que gana. Y así deja toda la gente de América en ese remate de cabeza. Que había llegado a ser de forma importante Ricardo Rojas. Necesita tranquilizarse. Aguantar la pelota. Atenerla más el Pachuca. También Álvarez comete una falta sin balón en juego. Da ley de la ventaja al árbol. Pero comienza a calentarse el partido señor Marín. Está muy caliente. Están muy nerviosos. Están muy ansiosos. Está mucho mejor en la cancha en América. Dominante. Con la pelota en los pies. Metiéndole miedo al rival. Enrique Pachuca sería empezar a olvidarse de atacar a través de reventones. Y tratar de recuperar la pelota. No va a ser imposible que el Pachuca pueda montar una tátila a esos 15 metros. Más de 100 goles en el fútbol mexicano. Muchos de ellos en pelota parada. Y muchos de ellos a esta distancia. Se prepara Cuauhtémoc Blanco en su despedida a través de TV Azteca. Van nueve prácticamente a defender. Ya son los 11 y viene Blanco. Viene Blanco. ¡Gol! 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 ¡Decimo gol! ¡Golazo de Cuauhtémoc Blanco, camiseta número 10! ¡Lo hizo a los 23 y medio y le pegó como los dioses! ¡La puso en el ángulo superior izquierdo de Camero! ¡No llega! Y el símbolo que hoy se despide le da vida y el empate global a la América. Y en este momento, señor García, hay tiempos extra en la final. La América empezó a trabajar el partido para ganarlo y recibe el premio adecuado al trabajo. Aquí estamos viendo a Blanco, que normalmente le pega con la parte interna. Este es un pedazo de gol, nada más necesitamos aplaudirlo. La barrera hace su labor, trata de saltar, Calero se estira como puede. Es un señor gol de un señor futbolista. Señor Marín, señor Campos, ¿cómo les quedó el ojo con lo que acaba de hacer Cuauhtémoc Blanco? He de reconocer que aquí estamos viendo otra vez lo de Blanco. Hay un ligero recargón de Villa, pero bueno, que no tiene nada que ver. Como la pelota se abre, es impresionante. Hay un momento donde parece que va hacia afuera y regresa un pedazo de gol. No existe forma alguna que la gente de América, celebrado con justa razón, porque el día de hoy en América está siendo superior al río. Le pega largo Calero y estalla el Estadio Hidalgo. Y salen más americanistas en este instante, por lo menos en el grito, en el aliento, en el rugido del respetable que aquí avanza ahora con Juan Carlos Cacho. Y la gente de Pachuca está eliminando a Arguello, también a Rupino. Atención que aquí viene Damián, 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 Damián. En el fondo, ahora sí le meten las manos bien Ochoa. Termina rechazando, no la quiso capturar. La baja el Pollo Salazar. La tiene Jiménez, crece el encuentro. Otro centro que termina sacando Duirio. ¡Viene Caballero! El balón sale machucado, desviado por el palo izquierdo. Y así, así lo está viviendo la afición aquí en el Estadio Hidalgo. Se derrama a lo largo y ancho de este estadio. Y viene Damián, y viene Damián, y sigue Damián. Se cayó Villa, viene Damián. Le acaba de sacar pintura el travesaño, Damián Álvarez. Empieza a pesar, ¿no? Es la especialidad de la casa. Si engancha, ojo, si engancha, viene y sigue, sigue, engancha. Mete el centro, atención, la perú no va a dar. ¡Gol! 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 Centro número 11, los 37 con 40. Decíamos, si engancha Damián, viene la buena, engancha, mete un centro en la pelota que pasa y lo empuja Cacho. Y el Pachuca, el Pachuca siente el final, puede ser campeón del fútbol mexicano, la jugada le hizo Damián. La verdad que es lo que se necesitaba, parece lo metió Mesa, identifica perfectamente que le hacen el dos contra uno, y sobre la marcha saca el centro, lo de Cacho es magnífico. Un centro lancero, Tiquita juega el segundo palo, aquí estamos viendo el festejo, toda la furia, toda la ira contenida de alguna manera, toda la emoción. Damián con la última y nos vamos, mete centro, Cabañas, abajo, Cabañas, 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 dice el árbitro, ¡nada! ¡Cabañas, Cabañas y la gente contra el árbitro Rodríguez! Y se mete Luis Fernando, 5 metros a la cancha, señor Marín. Qué difícil, creo que sí es penalti, yo también creo. Lobardo López, el que llega por atrás. Aquí estamos viendo, mientras tanto, ataca Pipino, que le pega muy desviado. Hay uno penalti, es penalti, es penalti, es penalti, es penalti, es pinto el futbolista, porque le pega por la espalda, no puede jugar la pelota, ¿qué es su historia? Y viene Landini, viene por todo, y viene Landini, engancha, viene Landini, tiene el título, y sigue Landini, tiene todo, ¡Damián, Andini! En el fondo responde perfectamente Ochoa, y gana Damián, y sigue Damián, y sigue Damián, ¡qué volante, Damián, qué volante, Damián! ¡Uuuh! La pelota por donde pasó Luis Amar, increíble, qué jugada de Damián Aguare. El Che, en ese momento, se me viene a la cabeza, digo, Armando Maradona. ¿Dónde cabine usted a final? El trazo para Landini, viene el tercero, viene Landini, es el campeonato, viene Landini, viene Landini, sigue Landini, sigue Landini, sigue Landini, ¡la pelota pasa por afuera! Landini tenía el título amarrado, Luis Amar, y la deja escapar. En el momento que lo saca, en la primera acción, estamos viviendo, así es como se tienen que jugar las finales, con un América que intenta buscar ese empate global, y con un Pachuca que quiere terminar con todo, fuera del lugar de Landini, ya había tapado Ochoa, de todas maneras, habrá pelota parada, y no por parte de los Cusos, ya tenemos tiempo agregado, de lo agregado, ¡y se acabó! ¡El Pachuca! ¡El Pachuca es campeón del fútbol mexicano por quinta ocasión en su historia! En este momento el presidente de la federación entrega las medallas a cada uno de los integrantes del Club América, ¡Tit! ¡Aví!